Poco a poco van pasando por aquí durante esta semana algunos de los que han sido colaboradores nuestros durante todos estos meses de este año 2019. Lo digo porque en breve vamos a entrar en el mes de agosto y ahí haremos un parón. Por eso durante esta semana, después de ese parón que también tuvimos durante el mes de mayo, pues invitamos a nuestros colaboradores habituales. Hoy el turno es para la naturópata Laudelina Saavedra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Aquí de pleno verano. Eso te iba a decir. Ya con el verano, bueno, desde hace algunas semanitas, pero de momento disfrutando, no hace tanto calor. Hace calor, que vienes ahora mismo directamente de la calle y decía vaya contraste con los estudios, pero de momento tampoco tanto calor como otras veces a estas fechas. Por suerte no hemos tenido esa ola de calor como han pasado en otros sitios como península. Entonces seguimos teniendo buena temperatura, yo creo. Temperatura de verano, pero buena. Sí, temperatura decía yo el otro día también con motivo de la romería que estuvimos por ahí en directo que sí, habituales. Temperaturas del mes de julio quizá, durante el día a lo mejor en algún momento picando casi los 30 grados, pero luego cae la tarde y las tardes están muy agradables, así que de eso no nos podemos quejar. No, no, no. No hay que quejarse, que está bastante rico, está bastante bueno. Bueno, Laudelina, lo cierto es que hoy venimos a hablar de, por un lado, de algunos consejos que como siempre nos gusta dar para este verano, pero antes nos vas a hablar de un taller de piedras, equilibrar los chakras que van a desarrollar precisamente en el mes de agosto. Sí, el viernes 2 de agosto pues tenemos previsto, durante un par de horas, hacer un pequeño taller de introducción de cómo trabajar con las piedras y cómo empezar a equilibrar los chakras. Primeramente yo creo que lo importante es explicar un poco lo que son los chakras, lo que venimos conociendo desde otras culturas, son centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, que a través de ellos podemos encontrar ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Hoy día pues como hemos hablado muchas veces, por muchas razones, pues por estrés, por tensión, por una mala alimentación, un mal descanso, va desajustando todos esos centros energéticos y obviamente pues tenemos que utilizar las herramientas que están a nuestro alcance, pues como puede ser la terapia del color, como puede hacer la alimentación, el descanso, la visualización, la meditación. Y en este caso pues yo quería hablar un poco de lo que eran las hemoterapias, de lo que son las piedras, o sea el poder curativo que tienen las piedras y equilibrador que tienen las piedras. Tiene relación a lo que hablábamos ya hace bastantes semanas, como digo aquí, el programa de Reiki, ¿no? Sí, porque en Reiki, por ejemplo, una de las partes que se utiliza para equilibrar el organismo con esa canalización de energía es ir equilibrando pues lo que son estos centros, los chakras. También cuando das una sesión de Reiki también puedes complementar el poner en cada uno de esos centros pues sus piedras correspondientes para ayudarte a potenciar más ese equilibrio. Oye, por cierto, se ha estado al principio, por si hay algún despistado, el taller, me imagino que lo impartirán en el Herbolario Aguamar, ¿no? En la calle Miguel Marrero. En la calle Miguel Marrero 24. Bueno, luego lo volvemos a repetir porque ahora nos vas a sentar precisamente en esas piedras que nos traes un poco cada color y cada color pues trabaja algo diferente. Sí, yo quiero empezar sobre todo empezando a nombrar un poco y viendo esos centros energéticos. Cuando hablamos de chakras es una palabra que viene del sánscrito, de todo lo que es la cultura, la cultura que tiene que ver con India sobre todo, pues parte mucho de ahí, de esa parte más oriental, todo lo que tiene que ver con esos centros. A mí siempre busco la manera de que sea un poco más sencillo, o sea, no necesariamente hay que aprender o hay que usar esa parte más mística si alguien no quiere, simplemente pues poniéndole el nombre del color con el que vamos a trabajar cada uno de ellos podemos hacer que sea sencillo para cada persona. Cuando hablamos del centro rojo o el centro raíz es el que está situado pues en la base de la columna y que conecta con nuestras piernas. Entonces ese lo vamos a trabajar y lo vamos a equilibrar con el color rojo y con el color negro. Ahí utilizamos el rojo y el negro porque necesitamos estabilizar bastante esa energía. Es el centro que tiene que ver con la supervivencia, es la parte más instintiva, es la parte más animal de nosotros, es la parte que busca lo que es el sustento, la lucha constante por la supervivencia. Entonces hoy día en muchos trabajos que hay mucha competitividad por conseguir esos trabajos, por ser el mejor, por tener mejor sueldo, por tener mejor esto, mejor lo otro, hace que exija muchísimo de este centro energético, entonces las personas empiezan a tener problemas, muchos problemas que tienen que ver con la sexualidad, problemas que tienen que ver con estreñimiento también, por ejemplo, problemas de mucho cansancio, mucho agotamiento, porque es un centro que utiliza mucha energía para trabajar esa exigencia que tenemos día a día. Entonces utilizamos, vamos valorando, porque esa es una de las cosas que enseño en el taller, el ir valorando cuando tenemos que utilizar una piedra negra o cuando tenemos que utilizar una roja. Cuando esa persona está demasiado activa, quiere decir que utiliza mucho ese centro, quiere decir que está en modo supervivencia constantemente, modo ahorro, es la persona que constantemente está ahorrando porque le parece que va a venir el fin del mundo y tiene que tener la despensa llena, la lucha llena y todo lleno. Entonces ese tipo de personas que al fin y al cabo lo que hace es que se exigen muchísimo. Entonces quiere decir que su centro está trabajando con hiper, con mucha energía. Entonces ahí utilizamos una piedra negra como un onyx negro para apaciguar esa energía y volver a llevarlo a un nivel más básico. Y luego el rojo lo utilizamos en personas que todo lo contrario, no tienen ese enfoque de decir, bueno, no es que tenga que hiper ahorrar mucho, pero sí a lo mejor tener un pequeño plan de ahorro o un poco de exigencia en cuanto a supervivencia. No pensar que todo el rato te va a llover del cielo el maná. Pues esto es lo habitual, lo que se repite mucho, aquello de que parece que vamos a vivir toda la vida y estamos muchas veces equivocados. Aunque por otro lado también es una, me imagino que es un instinto también de supervivencia, el pensar que vamos a estar aquí siempre, pero la realidad es totalmente otra. Claro, pero eso nos obliga realmente a que trabajemos con este centro energético de forma muy desenfrenada. Entonces este centro energético tiene que ver mucho con las adicciones. Entonces tiene que ver con todas esas personas que se vuelven muy adictas a todo, al juego, adictas al trabajo, adictas a otras personas. Tiene mucho que ver con las adicciones, adictas a la comida, por la necesidad de, como bien dices tú, tengo que tenerlo todo y en todo momento. Entonces a través de este centro pues trabajaríamos mucho lo que son las adicciones. Pasamos a otro de los colores, en este caso el naranja. El color naranja, el centro naranja, que es el centro donde trabajamos con la emocionalidad, con más con las emociones, está por debajo del ombligo. Ahí pues utilizamos piedras como la cornalina porque nos ayudan a trabajar mucho la parte sexual, pero cuando hablamos de una parte más sensual, hablamos de esa parte donde hay más disfrute, que no es solo como supervivencia o instinto como la anterior, sino realmente más de disfrute. Pero sí es cierto que cuando está en desequilibrio es el chakra de los apegos, es el centro energético de los apegos. Nos apegamos mucho a cosas, a personas, a todo lo material, nos apegamos, necesitamos, es la sensación de necesito esto en mi vida, necesito a esta persona, sin ti yo no sé vivir, sin ti yo te necesito para vivir, si tú te vas pues yo me muero. O sea, ese centro nos está hablando de que está en desequilibrio. Porque además es el centro de la creatividad, ten en cuenta que ahí es donde realmente creamos una vida. Entonces tiene que ver con todo lo que podemos crear en nuestra vida. Hoy día la parte de creatividad para mí está muy bloqueada, a las personas les cuesta muchísimo crear. Cuando hablo de crear no estoy hablando de que pintemos cuadros y seamos unos cracks con cuadros o esculturas, sino a veces simplemente crear momentos bonitos en tu vida. O sea, no se trata de crear historias grandes, ¿no? Sino crear pequeñas relaciones o momentos que sean bonitos. Estamos automatizados, quiero decir. Demasiado, demasiado, demasiado. Y repetimos, nuestra vida también muchas veces se convierte en rutinaria. Yo creo que eso es lo que frena luego todo eso. Claro, pero yo creo que ahí está nuestra toma de conciencia y lo que hemos hablado en otro momento, el responsabilizarnos de nuestra vida y nuestra toma de conciencia de que no somos robots, somos personas, somos seres humanos y podemos, por lo tanto, interferir y cambiar y modificar nuestro campo de energía. Porque eso es lo que al mismo tiempo va a permitirnos interactuar con el entorno de otra manera, totalmente diferente. ¿Color amarillo? El amarillo trabajamos y hablamos de lo que es el plexo solar. Este a mí me flipa porque, de hecho, una de las cosas que yo más hago es arreglar lo que llamamos la madre. O arreglar el pomo, como se suele llamar en los hombres, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de las personas tienen este centro muy bloqueado en el sentido del... Aquí es donde podemos expresarnos a nosotros mismos como personas, ¿no? Donde podemos expresar lo que soy, lo que soy capaz de hacer, lo que creo en mí, cómo creo en mí. Esa parte de expresión de mí mismo. Y, como bien dices tú, al estar en una sociedad donde hacemos todo de una forma rutinaria, el expresar lo que soy y cómo soy cuesta muchísimo. Porque hay muchos tabús, porque hay muchas reservas, porque pensamos que si nos expresamos de determinada manera, pues vamos a ser juzgados, tenemos miedo. Vale, y todo eso al final termina bloqueándonos muchísimo, ¿no? Y nos bloquea muchísimo este centro. Ahí lo trabajaríamos con un, por ejemplo, un citrino va muy bien, un cuarzo citrino, porque es una piedra a fuego, es una piedra que te va a dar a despertar ese fuego, esa energía interior que todos tenemos para poder abrirnos al mundo, ¿no? Trata de ser nosotros mismos también. Muchas veces antes hablábamos de la automonitalización. Y yo creo que algo de esto es también dejarnos llevar. Claro, permitirnos fluir con la vida y aprender a conocernos. Eso es lo que yo creo que es importante en este mundo. O sea, para mí mi paso es ir aprendiendo a conocerme yo como persona. Y dentro de ese conocimiento, el poder expresarme como persona, lo que yo quiero, lo que yo creo, mis valores, mis pautas, o lo que yo voy aprendiendo en la vida, lo expresamos a través del plexo solar. Es una energía que vamos a expresar a través de ahí. Y si ya de cajón, si una persona tiene ya la madre descolocada, quiere decir que ese plexo está muy bloqueado, ¿no? No hay expresión realmente. Pasamos al verde. El verde, trabajamos con el chakra del corazón, es el centro del corazón. Este es el que une los tres centros que son inferiores, que tienen que ver más con la supervivencia de la persona, con los tres centros que son superiores, que tienen más que ver con la espiritualidad de la persona, con el desarrollo espiritual, con ese crecimiento espiritual. Ahora iremos hablando de ello. Pero es la unión entre los dos. Entonces, aquí es donde empezamos a trabajar con una energía más sutil y empezamos a elevar nuestra vibración energética. Empezamos a trabajar con el amor incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional, es algo que no se entiende. Es un concepto todavía muy abstracto, porque cuando decimos la palabra amor, automáticamente pensamos en quiero o amo a otra persona. O sea, no es eso. Es amor a la vida. Es esa conexión que tú creas con la vida, que tú creas con la naturaleza, que tú creas con otro ser, independientemente de que lo conozcas o no, que tú creas con tu entorno. Es ese amor incondicional que tú eres capaz de dar a cada ser humano que se cruza en tu camino. El poder expresar no es ese amor incondicional que, como bien dice la palabra, no necesitas ninguna condición para querer a esa persona, a ese ser, a esa situación, a lo que sea, a tu trabajo. Porque tú puedes tener un amor incondicional a tu trabajo porque lo adoras y te gusta y te encanta. Entonces, abrir nuestro corazón, y para mí es un filtro muy importante. En algún otro momento hablaremos del corazón energético porque es muy importante. Para mí es el filtro, lo filtra todo en la vida. Entonces, es muy importante si lo filtramos desde ahí. Y ahí equilibramos y trabajamos con dos colores. Trabajamos con el rosa y trabajamos con el verde. El rosa porque se utiliza mucho para trabajar sobre todo eso, el amor incondicional. Cómo aprender a amarte a ti mismo sin ninguna condición. Es muy difícil encontrarnos a personas en nuestro entorno que te digan, oye, yo me quiero tal y como soy. Es muy difícil. Yo no sé si tú la has encontrado, pero es que es muy difícil. Porque hay personas que le digo, vale, eres capaz de mirarte al espejo y no decir, tengo una arruga aquí, tengo un no sé qué allá, tengo un no me siento bien con esto, no me gusta lo otro, me cambiaría esto, me cambiaría lo otro. Entonces, ya ahí realmente estás diciendo a tu otro yo que realmente existen condiciones para que lo quieras. Pasa mucho, yo creo que nos pasa a todos en algún momento. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que con esto llega a enfermarse bastante, ¿no? Sí, sí. Llega a haber, claro, llega a haber realmente enfermos, como bien dices tú. Llega a haber enfermos de pensar en ningún, o sea, de que no son completos, de que necesitan tener arreglos aquí y allá, esto y lo otro, tal, porque así lucen mejor para los demás. Por eso te digo, el amor incondicional parte de ti mismo. Tienes que aprender a quererte, llamarte y a respetarte a ti mismo. Y luego ya lo transmites a tu entorno. ¿Color azul? El azul, pues trabajamos todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la confianza, con la expresión. Aquí es donde vamos a expresar realmente, pues todo lo que nosotros valoramos en la vida, cómo no queremos comunicar con los demás. Es muy importante lo que decimos y el cómo lo decimos. Ya hemos hablado en algún momento de la importancia del lenguaje. O sea, cómo te expresas, cómo dices las palabras, las palabras que quieres decir. Si yo estoy constantemente diciendo, esta vida es un asco, esta vida no merece la pena vivir, esta vida mira tú lo que viene. Si yo estoy constantemente diciendo eso, eso es lo que estoy emitiendo al entorno. Entonces yo no puedo esperar que en mi vida haya cosas maravillosas cuando realmente la conexión que yo estoy creando, lo que yo le estoy hablando a mi entorno, es totalmente negativo. Entonces yo tengo que ser responsable de mis palabras, de lo que digo, de cómo lo digo. A las personas, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que recuerdo que mi profesor, mi maestro de Reiki decía, dice, esto es para los gritones y las gritonas. No por gritar más se tiene la razón. Entonces realmente hay que saber expresarnos con firmeza, con claridad, pero siempre con amor. Yo creo que es importante que sea con amor. Y algo también que a lo mejor solemos hacer mucho, muchas veces, ya que hablas de la comunicación, creo que, no sé por qué, pero recuerdo también haber leído algo sobre esto y es que tenemos a veces la, no sé, yo creo que el malhacer de a lo mejor no hablar claro, ¿no? De no ser claros con lo que queremos. Y si no somos claros con lo que queremos, ¿cómo vamos a cambiar nuestro entorno? Si no decimos las cosas realmente como son. Eso es. ¿Y cómo podemos pretender que los demás nos entiendan? Sí, también. Porque hay veces que suele haber el hecho de que las demás, o sea, nos hablan a media lengua y yo siempre suelo decir, digo, no, háblame claro, porque es que si no, no lo entiendo. Sí, ahora me va a venir a la cabeza. Esto lo decía un profesor, de estos a veces encuentros que hay de algunas personas que a veces desconocemos y cuando las escuchamos, la verdad es que vale mucho la pena. Forman parte, por si quieren acceder ahí a todos estos vídeos que BBVA junto al diario El País últimamente han estado metiendo por ahí de muchas personalidades. Y en este caso lo decía un profesor. Decía que no hay nada peor que, por ejemplo, un profesor no hable claro a sus alumnos. Que cómo pretenden que el alumno haga lo que ellos quieren si luego resulta que no te lo dicen claramente, ¿no? Es así. Y muchas veces me encuentro con, me dicen, pero es que mi pareja no me entiende. Digo, vale, tú se lo dices con claridad. Digo, tú le dices con claridad. Necesito que me echen una mano en esto. No, pero es que él lo tiene que entender. Digo, no, no, no. Hay que hablarlo con claridad. No podemos suponer que la otra persona tiene que suponer que tú estás pensando que necesita tu ayuda en determinada cosa. Díselo. No pasa nada por decirle a la otra persona con claridad, pues necesito que me ayudes en esto, ¿no? Así es. Otro color es el lila. Con el lila, violeta, magenta, se utilizan mucho esos tres colores en todo lo que llamamos el tercer ojo. Está en el centro de la frente y se le llama el tercer ojo porque es el que nos permite. Realmente lo que estamos haciendo es trabajar a través de nuestro corte prefrontal, o sea, de la parte frontal de nuestro cerebro. Nos permite crear, nos permite ver la vida de otra manera totalmente diferente. Nos permite abrir un abanico donde podamos realmente visualizar la vida de otra manera, cambiar, cambiar los patrones, cambiar la forma de ver las cosas. Al trabajar con nuestra zona prefrontal, ahí es donde podemos crear realmente todo lo que queremos crear en nuestra vida. Obviamente, si vamos trabajando con el resto de los chakras y buscando ese equilibrio con el resto de los centros y buscando ese equilibrio, todo lo que tú estás visualizando, vas utilizando el resto de energías para irlo materializando y creando en tu vida. Pero sí es cierto que me encuentro muchas personas que no ven más allá de un palmo de sus narices. Les cuesta mucho ver que la vida es mucho más que simplemente lo que podemos tocar o simplemente ver con nuestros ojos. La vida para mí es mucho más amplia. A nivel energético es mucho más amplia. A nivel emocional es mucho más amplia. Y a nivel físico incluso es mucho más. Entonces, abrir ese tercer ojo que te permita expandir un poquito más la mente, que nos permita ver que somos capaces de crear muchas más cosas bonitas en nuestra vida, creo que es muy importante. Nos daría otra manera diferente de relacionarnos con nuestro entorno, yo creo. Y terminamos con blanco y dorado. Bueno, decías tú, si no ves más allá de lo que podemos tocar, entonces esta parte yo creo que es imposible. Esta parte es más complicada porque la trabajamos de lo que se llama el chakra corona o chakra central, que se utiliza mucho pues eso, los colores como el dorado, el cuarzo blanco. Ahí trabajamos muchísimo con esos colores porque eleva mucho más la energía. ¿Pero para qué? Para conectarnos con esa parte más espiritual de nuestro ser, con el universo. Conectamos con todo lo que hay en nuestro campo energético, en nuestro campo cuántico, en nuestro... No sé, ahí a través de ahí es donde podemos ampliar y pues el que crean sus ángeles, en sus guías, en su parte más energética, a través de ahí es donde podemos reconectar con todo eso. Simplemente, si no crees en todo eso, el simple hecho de tú conectar con esa energía universal que está a tu alrededor y la puedas canalizar a través de todo tu centro, va a hacer que se eleve mucho más tu campo energético y que te comuniques con el mundo de otra manera diferente. El taller, ¿para quién está dirigido y cuáles son los objetivos que se buscan con el mismo? En principio, parte de lo que busco es lo que estoy explicando aquí. O sea, que las personas que vengan, de hecho, van a ser plazas muy limitadas porque yo siempre cuando doy un taller intento que las personas entiendan bastante bien lo que yo quiero transmitir. Y lo que quiero es que entiendan que tenemos esos centros energéticos que podemos activarlos y trabajar con ellos a nuestro antojo. Pero sobre todo el tomar conciencia de cuando tenemos un bloqueo, ¿cómo podemos desbloquearlo? Como cuando estamos, cada chakra o cada centro energético nos habla realmente de estados emocionales en los que nos instalamos durante mucho tiempo y algunos durante toda la vida, sin salir de ahí. y ¿cómo aprender a desbloquear todo eso? ¿Cómo utilizarlo? Para mí no es nada místico en el sentido de que vaya a ser algo muy complicado y muy místico de entender. Yo lo quiero llevar más al plano donde sean herramientas útiles que tú puedas manejar de una forma muy sencilla y puedas trabajar con ellos. Bueno, todos aquellos que estén interesados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues comunicarse con nosotros a través de... en el Facebook o en el Instagram. También tenemos como el Bolario Guamar o nuestro teléfono es el 928 15 22 30 o como bien dijiste antes, pues directamente en el Bolario y en Miguel Marrero 24. Bueno, nos traje unos consejos también para terminar el espacio de hoy, unos consejos para el verano que están directamente relacionados también con estas piedras. Sí, porque realmente las piedras, cuando hablamos de hemoterapia, es que podemos utilizarlas para muchísimas cosas. Hay gente que la gente... hay muchas veces que me encuentro gente que llega ahí al albolario y me dice pero es que yo no creo en las piedras. Digo, ¿no se trata de creer o no? Son piedras, están ahí. Cada una tiene su vibración, cada una tiene su... su estructura química, esa estructura química ya de por sí le genera pues un campo magnético, un campo energético con el que nosotros vamos a interactuar. Nuestro campo energético interactúa con esta piedra determinada. Entonces, a mí cuando alguien llega y me dice ¿qué piedra me darías tú para...? Yo suelo decir, digo, bueno, ¿cuál elegirías tú de las que estás viendo? Porque es al revés, o sea, cuando esa persona va a conectar realmente con la que vibra, con la que vibra conforme a su campo energético necesita. Y ahí es donde me da toda la información realmente de qué es lo que está sintiendo la persona o cómo se está sintiendo o qué es lo que necesita trabajar, ¿no? Entonces, las piedras, pues como bien digo, las hemas, podemos utilizarlas para más cosas. Por ejemplo, ahora en verano podemos utilizar un... Hay un after sun, o después del sol, o sea, hay una crema que podemos utilizar para después de que vamos a la playita, que es más que crema es aceite, que es el aceite de coco. El aceite de coco es muy nutritivo para la piel, protege muchísimo la piel y regenera bastante, pero sobre todo porque mantiene la hidratación. Pero si a su vez a ese aceite de coco le añadimos un par de piedritas de amatista, que es la lila, vamos a crear y cambiar un poco la estructura de esa crema para que también nos ayude para mantener la piel más joven. Con lo cual es un aporte extra que nosotros le vamos haciendo. En el bronceador, pues podemos poner en nuestra crema bronceadora, podemos meter un cuarzo rosa y podemos meter una zunguita. Bueno, la zunguita es esta negra, que es la que llevo yo ahora. ¿Por qué? Porque detoxifica mucho los metales pesados, limpia mucho. Casi todos los bronceadores que utilizamos hoy día tienen muchísimos metales. Entonces tenemos que, de algún modo, impedir que esos metales no entren o penetren en nuestros poros. Entonces, si añadimos la zunguita, pues ya estamos ayudándole a que, de algún modo, esa crema esté un poquito más limpia. Y al añadirle el cuarzo rosa también porque suaviza mucho la piel y también es muy protectora. Luego también podemos tomar agua. Podemos solarizar lo que se llama agua solarizada. Y en este caso yo la hablaría con esta, con la negra, con la zunguita, porque actúa como si fuese un carbón. Realmente detoxifica mucho y limpia mucho el agua. Entonces, cuando tú tomas esa agua, va a ayudarte a que todas esas toxinas que hayamos ido adquiriendo a lo largo del día, por comida, por bebida, por el sol, por el bronceador que nos hemos puesto, por las cremas que nos hemos puesto, nos permita hacer una buena limpieza y una buena detoxificación. Entonces vamos a hidratar mucho mejor nuestro cuerpo. Pues sí, la hidratación, muy importante. No hace falta decirlo. Lo digo por esos consejos cuando viene el calor. No sé si se te ha pasado, viene el calor y resulta que salen los consejos habituales. Y digo yo, hombre, yo creo que ya todo el mundo los tiene claro. La cosa es que, bueno, es lo habitual, es lo que hay que hacer en este... Cada época y los medios de comunicación, poco, pues tienen que dar información y cuando escasean, pues tenemos que dar los consejos típicos de cuando viene una ola de calor que, oye, que hay que hidratarnos. Pero hay algo que, sobre todo porque el otro día iba a la playa y escuchaba, lo comentaba con alguna persona y le digo yo, madre mía, lo que parece que... Lo decía incluso estos días también en la radio, ¿no? Estamos en la era de la comunicación, cada vez tenemos más información. Más desinformación, yo creo. Y luego escucha, oye, uno a algunas personas en la playa diciendo que no lo voy ni a reproducir. Lo que sí aprovecho es para decir que cuando vamos a la playa debemos de... Con todos los consejos que hoy día tenemos, toda la información que tenemos, sabiendo precisamente el daño que hace el sol en algunos momentos del día, hay que ponernos protector solar, es básico. En serio que el otro día, el domingo, estuve en la playa, sino más lejos, y ya vi a una persona poniéndose... Digo, ¿en serio? ¿Que se están poniendo aceite? No voy a decir marca porque no tal, pero un aceite básico de bebé. Entonces tú dices, no, eso ya, como bien dices tú, estamos súper informados y sabemos que ya eso no se debe hacer por el tipo de rayos solares que nuestra piel está absorbiendo en todo momento. Entonces, usar eso que amplifica esos rayos solares, estás metiendo la información a nivel celular, que es muy dañina. Entonces, si después dentro de X años aparece esa persona con un melanoma, te dice, pues no sé por qué. O sea, si la información se mantiene, las células de la piel mantienen esa información durante muchos años. Sí, sí, sí. Te digo, uno se sorprende cuando escucha... O en este caso tú has visto directamente lo que hacen algunas personas, pero yo que escuchaba una conversación te decía, madre mía, con todo lo que hoy día tenemos, y todavía que haya gente que hable de esta forma de que se ponía roja y que luego ya no se quemaba más y todo este tipo de cosas. No, 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 eso es una barbaridad. Eso no... No, tenemos que protegernos, tenemos que protegernos por fuera, obviamente, porque tenemos que recordar siempre que el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es nuestra piel, que todas las cremas que nosotros utilizamos y todo lo que nos ponemos, perfumes, todo lo que nos ponemos en la piel, lo estamos absorbiendo y por lo tanto estamos metiendo información a nuestro cuerpo a nivel interno. Y tenemos que no podemos olvidarnos de eso nunca. Y luego, pues a nivel interno, el hidratarnos y mantener una buena hidratación. Te da a lo mejor un poco, el darle un poquito la vuelta, ya sabemos que tomamos agua, pero si además le añadimos la chunguita, por ejemplo, pues vamos a tener un agua de mejor calidad porque nos va a filtrar un poco más esas toxinas o esos residuos que el agua tiene, ¿no? Entonces, bueno, simplemente mejorarlo un poquito. Pues, Laudina, llegamos al final recordando el taller de piedras de equilibrar los chakras, viernes 2 de agosto. Toda la información, como decías, yendo directamente al Herbolario Aguamar o buscándoles a través de las redes sociales y nada. Si no tenemos la oportunidad de hablar, que me da la sensación de que esta ha sido la última vez hasta que volvamos después del parón, pues nada, como siempre, gracias, Laudina. Después de vacaciones, después del verano. Sí, después del verano. Laudina, nada, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, siempre deseando que todos aquellos que te ven, que te lo dicen cuando acuden a Herbolario o otros que no te hayan conocido, pues que conozcan que, bueno, que este tipo de cosas también las tenemos aquí cerquita de casa. Para eso hacemos este tipo de programas y vamos a intentar, pues, seguir haciéndolo. Eso es. Pues muchas gracias. Laudina, muchísimas gracias. Hasta toda la próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Y a ustedes nada, un alto y continuamos con otros temas, como siempre, aquí en Movangaldía.